Hola a todo el mundo, por aquí estoy de nuevo y hoy os traigo un volumen 2 de aciertos y decepciones. Si quieres ver de qué productos te voy a hablar hoy, te invito a que te quedes. Bueno, como os decía antes, os traigo el segundo volumen de aciertos y decepciones. Para aquellos que sea la primera vez que vean el vídeo, pues os comento en este apartado del canal, lo que trato es de hablaros de algunos productos que compro y que muchas veces no hago en un blog o no os hago un vídeo en concreto, pero quiero iros contando qué resultado voy teniendo y bueno, pues qué tal me van. Así que sin más, vamos a pasar a hablar de ellos. Bueno, el primer producto que os traigo es de la marca Ciaja. Aquí os lo enseño. Es este producto. Le compré hace tiempo, es el Lifting Solution crema de día para más de 40. Es esta gama que sacaron nueva, que tiene la noctrinología, si mal no recuerdo. Bueno, yo esto se lo había visto a Peter Pack. Sí, y había más. Bueno, en principio pues la iba a coger como complemento a la rutina que yo tengo, porque bueno, yo trabajaba de tarde y bueno, aunque me levantaba muy pronto y hacía toda mi rutina normal de día antes de maquillarme, pues muchas veces me limpio un poco la piel de la grasía que he hecho de la mañana y tal y me aplicaba una crema un poquitito más ligera por no repetir todo el tratamiento que hago de mañana. Y entonces pensé que sería buena, ya que bueno, yo me voy acercando a la cuarentena y bueno, pues hay que cuidar un poco más la piel. Al principio no me echaba mucha grasa, pero es que a medida que haya pasado el tiempo, esta es la pinta que tiene la crema, tanquita, tiene un olor agradable a crema de siempre, resulta que me ha salido bastante, que sea muy grasa, no. Pero a la larga mi piel como es bastante grasa, pues al principio la metía muy bien, pero no me salía mucha, grasa, pero luego ya a la larga, pues sí. Yo me he dado cuenta que mi piel grasa a veces tiene temporadas de que como reacción, como defensa, como lo que sea, sobre todo si hay aires acondicionados o calefacciones de esas de aire, se descontrola y empieza aquello a grasa como que no hubiera un mañana. Y entonces, aunque esté utilizando cremas incluso específicas para mi piel, sigue echando mucha grasa. Bueno, yo que esta sobre todo la cogí porque era cuidado de treinta, de cuidado cuarenta, hay algunas que son para más de cuarenta, no son muy grasas y las lo amite muy bien mi piel. Ya sabéis, cada piel es muy bien. ¿Qué pasó? Bueno, pues no me acabo de convencer y es una decepción a medias porque la estoy utilizando para las manos, que esa zona la tengo bastante más seca, para rodillas, talones, incluso para las piernas y bueno, pues la estoy gastando así. No, siempre me la he hecho porque la estoy gastando así. No la, efectivamente no la voy a volver a comprar cuando, no la voy a volver a comprar cuando la acabe, pero bueno, es un producto que os enseño de que de Ciaja que no me ha acabado de convencer. Es una pena. Otro producto que os vengo a enseñar es el primer de ELF, de la gama barata. Esta ya que no tiene nada, pero bueno, ya conocéis el ser como es. Bueno, de esta ya gasté aquella primera vez, es un producto barato, no sé, dos euros, un euro cincuenta. Vamos, que lo encuentras en la web de IR por un dólar, un dólar y más no. ¿Qué pasa? Lo volvieron a reformular y la gente hablaba maravillas. Bueno, que es mejor que tal. Bueno, pues allí fue y dije, voy a volver otra vez a probar. Allí lo pedí yo, es en el tono sheer. No sé si lo veréis. Bueno, es el tono sheer. ¿Todavía le queda? Sí, le queda. Vamos a ver. No me ha decepcionado porque... Ahí lo tenéis. Se funde perfectamente. Bueno. ¿Qué sucede? Bueno, no me ha decepcionado porque ya sabía yo que no me iba a funcionar muy bien. Yo tengo el párpado súper graso. Ya os he dicho que parece una reidora. Pero es cuando tengo esos problemas de que la piel echa un mogollón de grasa. Si estoy en un ambiente de calefacción normal, que no haya recondicionados ni mal, la piel se relaja un poco más, no echa grasa, sí que se me hacen pliegues, pero ya más normal, ¿no? Este producto, pues, para estar poquititas horas maquillado, funciona. Bueno, porque yo normalmente si no he hecho primer, a la media hora, por no decir a los 15 minutos, se tengo pliegues. Con esto, pues, me puedo aguantar una horita escasa. Con el de Milani me está gustando más y otras cosas también. Entonces, para poquititas horas, es decir, que vaya a hacer un recado, luego vuelva, no vuelva a salir y me desmaquille, perfecto. Pero, si tengo que estar más tiempo, no me funciona. Así que, no me arriesgo a probar el resto de primers de la marca porque, no sé. Así que, de momento, es un producto que, cuando lo acabe, no sé si repetiré, que yo creo que no, pero me vale para eso. O sea, sigo con la decepción. Pero, bueno, al menos lo puedo gastar, ¿no? Como otros, que son una castañana y nada. Los dos siguientes productos que voy a enseñar es de él. Y estos han sido unas compras de este... Bueno, de esta vez. Incitado un poquito por ver los resultados en una gurú americana. Yo os sigo a varias gurús americanas. Esta chica, el su canal se llama Lustres, creo que es así. De todas maneras, os dejaré el nombre del canal por algocito, por aquí, o... La cajita de información, bueno, no sé. Os dejaré el nombre del canal. Hace tiempo que hay varias gurús americanas que son maquilladores freelance, que utilizan productos de media-alta gama, por así decirlo. Y esta, pues, decidió hacer una compra de lo que ellos llaman Dragstore. Bueno, esta chica hizo una compra masiva. Yo la encontré porque me llamó la atención un vídeo. No sé, es que la veía ella muy explicándose y tal. Hizo una compra masiva de productos de Dragstore, pero... Vamos. Que asinchó a llenar el carrito de la... En la cesta de este carrito, la llenó, pero bien. Y decidió probar. Entonces estaba probando, pues, porque quería probar productos de Dragstore. Como alternativa, ¿no? Hay otro gurú también, que ya me iréis a hablar de más adelante, que también hace compras de este tipo. Compara productos y tal, busca clones, busca opciones. Que muchas veces descubre que está pagando dinero, además, cuando el mismo producto, sin tanto packaging, tan bonito y tal, da igual de resultado y está pagando más dinero. Bueno, de estos ya creo que habéis visto bastantes vídeos. Pero porrón, ¿no? Y bueno, pues ella, para prebase de ojos, utilizó este contorno, que es... Bueno, este corrector, que es el Under Eye Concealer and Heat Light de la gama Studio DL. Bueno, yo creo que este ya lo conocéis todos. Esta es la parte iluminadora y este es el corrector. Yo lo cogí en el tono Light, Light Glow. A ver si se puede enfocar. Perfecto, tengo que decir que perfecto. No he utilizado la parte iluminadora. Pero, bueno, el producto principal, que es el corrector, que es esta. Tengo que decir que lo usaba para aplicárselo como prebase, corregir el color de tal, y luego aplicaba unos polvos de estos de matificantes del rostro con un pincelito muy suelto. Y después aplicaba las sombras y demás. Y a mí me llamó la atención, porque de este producto ya he oído hablar muchas veces, y dije, voy a pedirlo por Iger, que me va a salir por dos dólares, tres dólares, no más, dos cincuenta en España, dos y pico, vamos, que no llega a tres euros. Dije, bueno, pues vamos. Tengo que decir que el primer día que lo probé así como ella, no me funcionó, porque en ese momento mi piel estaba en plan de voy a sacar toda la grasa que puse a puse. Pero bueno, sí que me aguantó un poquitín más que el primer de ELF o que algún otro primer. Como corrector es bastante ligerito, o sea que para un día que no tenga mucha gelada, bien, con lo cual, me ha encantado. Lo he vuelto a probar ahora que estoy un poco más tranquila, estoy en otro tipo de ambiente que no me produce... esos excesos de grasa en la piel y me aguanta bastante bien. En eso ya creo que voy a haceros un vídeo de alternativas, primers, alternativas, porque me está funcionando bastante bien. Estoy bastante contenta. Han sido tres dólares muy bien invertidos, tengo que decirlo. O sea, me ha gustado este producto de ELF. Creo que hay otro corrector que sacaron también que está muy bien y a ver si lo puedo pillar también en un tono así light porque me ha gustado. Me ha gustado la gama de estudio de ELF de esto. Me ha gustado. No he probado todavía el iluminador, pero sirve muy bien que tengas dos en uno y que te puedas aplicar. Lo encuentro muy blanquito, pero bueno, lo puedes encontrar en un apaño. Pero lo que es el corrector, me ha encantado. Es bastante ligero, para mí me cubre, si tienes poquita agujera. Y en el otro lado sí que corrige el colorcito de las venas y demás. Y funciona estupendamente. O sea, lo tienes que asentar con polvos, lógicamente, porque no tiene los componentes de un primer. Pero estupendamente. A mí me está funcionando bien para usar así como alternativa. Así que, estupendamente. Este producto estoy encantada. El siguiente producto de ELF también lo había estado. Bueno, este no solamente se lo había a Lustre, también se lo había a Emily. Emily 1983. Bueno, ya. Seguro que porque la conocéis muchísimo. También es otro gurú. Y alguna gente más. Y yo le tenía a mi Wesley y nunca lo pedía, nunca lo pedía, nunca lo pedía. Y dijo, me voy a pedirlo ya. Y es el Eyebrow Kit de ELF en el tono medium. Medio para pedir en el tono medium. Mira que este producto también lo ha recomendado Susana del canal Drusilla Meca. Me habéis oído hablar de ella en la... Una barbaridad. Y... Ella lo compré en el clave y le gusta. Bueno. Es este kit que tiene esta cera y esta sombrita. Vale. Estoy... Me encanta. Me encanta. Deja esto súper natural las... La cera fija muy bien. Casi no tengo que usar el polvo de la sombra. Pensé que al principio digo, me he pasado oscuro y no. Es el tono más o menos de mis cejas. Queda bastante natural. Y la sombrita cuando lo rellenas y ves que no... Que tienes algún poquito más porque se te ha caído un pelo y está saliendo y tal. Estupendamente. Me ha gustado. Tres dólares y esto es una maravilla. Me ha gustado. Ahora entiendo porque muchísimas de ellas lo tienen como básico y... Y bueno. Perfecto. Y por último me queda un producto que compré hace tiempo. No he hablado de él pero es este. Le tengo ya... Que se ha ido lo que ponía. Pero más de uno lo reconocerá porque son estos bronceadores iluminadores de Wet n' Wild. Que este se llama Reservo Yucabana Ahí lo tendréis. No se me va a ver nada. Son de esos de Ico. Si me acuerdo yo encuentro una foto os la enseño como son realmente porque se me ha ido todo. Y este es iluminador porque esto bronceador no es. Es iluminador. Bueno, este no es el dibujo. Tengo que contar que se me cayó y lo tuve que pensar y con la servilleta que lo he pensado con un dibujo muy original. Tengo que decirlo. Bueno. es súper suave el polvo muy fino queda precioso aquí lo tenemos más algo de eso lo saqué y lo vais a ver bien. Se trabaja muy bien queda un halo muy suave tan suave que no sé si veréis algo es un polvo estupendo si quieres un iluminador sutil perfecto y si quieres para una piel seca dar un efecto glow maravilloso o sea esto sella es un polvillo que sella además es que es súper amoroso es muy suave no sé deja la piel muy 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 confortable esto no sé si costará tres o cuatro trae trece gramos esto no sé cuando lo acabaré lo comparaban con unos de overglass y que se podía utilizar para sellar el maquillaje si a un momento en la ojera por aquí si ves que estás muy apagada esto te da un tono bastante suave ya habéis visto es que se me ha fundido con la piel ha quedado muy bonito se nota un poco un punto de luz pero no es nada cantoso es que me encantan tres euros tienes la tira de producto hay que tener un poco de cuidado que si te caes se te deslota esto es una maravilla esto es una maravilla así que estoy encantada con él me parece estupendo lo recomiendo me ha gustado esto de Wet n Wild un producto estupendo así que el reservo Yucabana si vamos si si es muy discretito para días que no quieres cargarte mucho estupendo y eso es todo este volumen de este mes tengo que confesaros que me ha costado un poquitito más encontrar algún producto que me haya decepcionado no mucho no mucho porque el primer del ya me lo estaba esperando un poco la crema de Ciaja bueno pensé que al que sea un poquitito grasosa no iba a ser tanto pero al final si pero bueno esta si de este grupo es tal vez la que más me ha decepcionado no es una castaña pilonga sino que a mi no me ha funcionado porque no es no es como otros que nos enseñaron el otro día que la castaña pilonga y eso es todo por este momento intentaré hacer el vídeo un poquito más corto era mi intención pero me enrollo como una pasilla y bueno os digo lo de siempre contadme algún producto que lo hayáis tenido que utilizar de otra manera que os haya decepcionado o que os funcione maravillosamente bien me lo dejáis en comentarios que me encantará para saber algún producto nuevo o alguna manera de usar algún producto que tenga espero sobre todo que os haya entretenido este ratito que lo hayáis pasado muy bien os mando mil besos gracias por verme y por suscribiros y hasta otro ratito Hola a todo el mundo por aquí estoy de nuevo y hoy os traigo el haul del mes de octubre si quieres ver en qué pecado te invito a que te quedes este mes de octubre te contigo